María Florencia, tiene 22 años, es la hija de Ricardo Fernández, el hombre que se encuentra prófugo luego de la muerte de un empleado de Sardinia Sociedad Anónima. Ella asegura que los otros empleados han presentado la renuncia y a pesar de su corta edad, ella ha decidido ponerse al frente momentáneamente de esta empresa porque le parece, según ella misma ha mencionado, que debe cumplir con esta obligación. Me lleva principalmente un compromiso que tengo con mi familia y con los trabajadores, con los canillitas, que me lo enseñó mi abuelo desde siempre. Este local fue abierto por primera vez, ¿hace cuánto tiempo? Más de 40 años. ¿Cuánto abuelo precisamente? Sí, esto era un forraje. Y después se transformó en una distribuidora que fue creciendo y pasó una desgracia. Yo estoy sola, no tengo más familia, mi mamá se murió el 4 de enero de este año y bueno, ¿qué voy a hacer? Vos anteriormente no te estabas dedicando a esto, sino que lo abriste para cumplir con esta gente, como mencionaste. Claro. ¿Cuál es tu situación ahora? ¿Vos pensás seguir dedicándote a esto, llevar adelante el negocio? No, yo no puedo, no me encuentro en condiciones ni como para usar mi cabeza para esto. Entonces va a generarle problemas a muchas personas y al final se van a complicar más las cosas, porque yo no sé nada de todo esto. ¿Cuál es la situación de los empleados que aquí trabajaban? Los empleados, bueno, uno murió y los otros 8 me presentaron un telegrama de renuncia. ¿Lo tenés aquí contigo? Sí, el día 18 me llegó y lo firmé por correo, carta de documento, se les pagué los 18 días hábiles de febrero. ¿Cómo recibiste vos la noticia de lo que había sucedido y luego la acusación a tu padre? No, eso es un tema que se tiene que solucionar en la justicia. Un hijo piensa cosas que son muy personales, que no las voy a hablar con nadie. Pero me imagino que para vos debe ser igualmente muy doloroso, ¿no? Ya todo este comienzo de año muy duro, lo que mencionás de tu madre. Sí, pero bueno, hay otros que están peor. Si pudieras decirle algo, si de alguna manera llegara un mensaje tuyo a través de este medio, ¿qué te gustaría decirle? Que se cuide, él, nada más. ¿Cómo te parece que va a seguir esto? No, no sé. Porque a mí de un día para el otro la vida me dio estas sorpresas y que imagínate que no sé mañana. Yo espero que bien. ¿Quién puede haber hecho esto? No sé. No es quién, es por qué.